Y a propósito del discurso del presidente Medina, que es la noticia que nos ha mantenido a todos atentos a las repercusiones que ha tenido la misma, en el Congreso Nacional habíamos tenido agentes por más de dos semanas y se entendía que después del discurso, como se hablaba de unas manifestaciones y de controlar al ciudadano, pues iban a quitarse esas vallas perimetrales y se iban a retirar los agentes. Sin embargo, todavía en el día de ayer había militares, había policías específicamente, agentes policiales en los alrededores del Congreso Nacional, incluso cárceles móviles y demás que dentro de este perímetro de la sede legislativa en la avenida Jiménez Moya, también seguía cerrada al tránsito vehicular. Y queremos irnos al Congreso Nacional para ver si todavía permanecen esas vallas perimetrales y los agentes en la Casa de la Democracia. Para eso hacemos contacto con nuestra compañera Tania Nibar. Así podemos percatarnos de lo que está pasando. Tania, buenos días y adelante. Sí, muy buenos días, Lorena. Volvimos aquí al Congreso Nacional para darle seguimiento a la presencia de policía aquí que está desde hace varias semanas. Sin embargo, pese al discurso del presidente Danilo Medina, siguen aquí decenas de policías apostados frente a este Congreso Nacional. Desde tempranas horas, como de costumbre ya durante esta semana, aquí están los agentes. Sin embargo, a diferencia de otros días, hoy la Jiménez Moya está abierta. Las vallas fueron retiradas donde estaban colocadas. Solo permanecen aún las vallas justo frente a la plazoleta central de esta Casa Legislativa. Entonces, si se observa, no solo aquí en este tramo donde nos encontramos, sino también del otro lado, hay agentes de la policía. Se esperaba que estos fueran retirados luego de que volviera un tanto la calma en el país luego de este anuncio del mandatario de que no volvería a aspirar a un nuevo periodo. Y por ende, no modificaría la Constitución de la República. Sabemos las manifestaciones que se venían registrando aquí, que han sido aplacadas a raíz de este anuncio hecho por el mandatario. Sin embargo, los policías siguen aquí. Desconocemos hasta cuándo permanecerán. Y las razones ahora del por qué siguen, pese a que ya se entiende, eso es lo que se presume, ya no va a haber esa incertidumbre aquí en el Congreso Nacional. Y también las manifestaciones esperan que ya cesen, porque la principal demanda que traían hasta acá era que no se modificara la Constitución para reestablecer la repostulación del presidente Medina. Esta fue la segunda justificación. La primera, Tania, era la pronunciada por el presidente del Senado, Rinaldo Pared Pérez, de que supuestamente había un intento de tomar posesión del Congreso, de incendiar la estructura y demás. Cosa que nunca se llegó a investigar y a dar resultados sobre este proceso para que la población pudiera saber cuáles son esos dominicanos tan osados que tenían ese plan. Tampoco se supo nada de eso, pero nada. Qué bueno que ya están retirando las vallas, porque eso le transmite a la población el mensaje de que todo está tranquilo y nosotros necesitamos de verdad experimentar esa paz. Así que muchísimas gracias, Tania. Gracias.